Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal Keran Bursin sorprendió a Nesli Angeldan, quien participó en el programa Trabajo de la Mujer. Detalle si desea recibir información instantánea sobre las últimas noticias en mi vídeo, está en la dirección correcta. No olvida suscribirte a mi canal y compartirlo antes de ir a mi vídeo, pásala bien Keran Bursin. Nesli Angeldana, quien participó en el programa de Trabajo de la Mujer, se sorprendió. Keran Bursin escribió en su mensaje, en realidad, no íbamos a hacerlo así. Iba a venir al estudio. Iba a asustarlos cuando grabaran, pero desafortunadamente no pudimos. Es por eso que te mando este mensaje. Te quiero mucho, eres un actor muy especial, muy increíble. Te extraño mucho, extraño mucho trabajar contigo. Trabajamos tan bien que tenemos muy divertidos y buenos recuerdos. Te amo, nos vemos inshialá. Dijo. Hay muchos fanáticos de la serie que están tratando de digerir la verdad final de la serie Senkalkap. La energía del dúo Eda y Serkan ha sido muy efectiva en la continuación de la serie hasta el día de hoy. En la segunda temporada, se produjo una situación muy interesante para la audiencia cuando a esta energía se sumó la vida amorosa de los dos actores principales. Las escenas románticas de la serie se volvieron aún más significativas cuando se combinaron con el hecho de que Keran Bursin y Handercel estaban enamorados. Mientras la serie de televisión Senkalkap protagonizada por Keran Bursin y Handercel, que se transmitía en Fox TV, continuaba siendo seguida con admiración, Neslian Yeldon, quien dio vida al personaje de Aidan en la serie, concedió una entrevista entre los conjuntos. Al hacer declaraciones sinceras, Neslian Yeldon, cuando se le pidió que se explicara, dijo, estoy tratando de ser una persona de buen corazón. Trato de lucir bien en la vida. Soy compasivo puedo empatizar, pero también soy un poco gruñón, dijo. Neslian Yeldon, en su publicación sobre su hijo, dice, ella no conoce a Hand ni a Keran. Solo los conoce como mi compañero de trabajo. No duerme con la rodilla, el tema no lo estresa. Continúa su vida con calma. Aprende idiomas, ve documentales, estudia historia. Por supuesto que no quiere que publique su foto en Instagram. Él tampoco tiene una cuenta. En su propio mundo. Incluso yo debería tomarlo como ejemplo a veces. Neslian Yeldon ocupó su lugar en la lista TT en Twitter después de compartirla. Un usuario de las redes sociales dijo, por cierto, porque tomamos al hijo de Neslian Yeldon como ejemplo. Nadie puede menospreciar a nadie solo porque todos aquí están en el trabajo, en la escuela y tienen muchos problemas y responsabilidades, viendo series de televisión durante dos horas para distraerse. A los que no les gusta que no lo hagan, los están obligando a trabajar, dijo, hemos llegado al final de mi vídeo nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.